Quiero pedirte presión Si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño Y que toditos los días invadé mi recuerdo Dile que extraño sus abrazos Y su tierna mirada Y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Yo te pido perdón Por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás Ya nada será igual Te pido a vos mamá Que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Quiero pedirte estrellita Si la ves a mi madre, dile que la quiero Dile que también la extraño Y que toditos los días invadé mi recuerdo Dile que extraño sus abrazos Y su tierna mirada Y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa La encuentro vacía Hace frío allá adentro Nunca nada me faltó Y ahora me faltas tú Yo te pido perdón Por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás Ya nada será igual Te pido a vos mamá Que ilumines mi camino día a día Día a día Estrellita mía Estrellita mía Estrellita mía Estrellita mía